Música Sean todos bienvenidos a la edición 448 de Uninorte TV Arrancamos una edición más y ya les adelantamos que hoy vamos a tener un mano a mano con el director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte nada más y nada menos que el maestro Fabián Vive Música En el seminario de psicoanalisis organizado por la Escuela de Acción Psicoanalítica Arandu participaron especialistas nacionales e internacionales Uno de los participantes afirmó que el psicoanálisis enseña a pensar y que al final del tratamiento el paciente sabe lo que le pasó Otro de los participantes fue el doctor Gómez que tuvo a su cargo un comentario breve de un fragmento de uno de los textos del psicoanalista francés Lacan El doctor Gómez señaló que se debe promover la enseñanza del psicoanálisis Música En realidad se trata de un seminario que forma parte de un ciclo de una asociación que es la Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandu dictado por Enrique Acuña y en el cual mi participación tiene que ver concretamente con un comentario una participación breve acerca de un fragmento de un escrito de un psicoanalista francés Jacques Lacan y la expectativa es siempre ver de qué manera uno puede transmitir una práctica como el psicoanálisis que es una práctica que tiene como principal vehículo la palabra en un contexto donde nosotros sabemos que se viene desarrollando jornadas de trabajo, seminarios de estudio por lo tanto la expectativa es esa, promover la enseñanza del psicoanálisis La vida es un conflicto pero poder pedir ayuda es un momento donde se busca saber algo más de lo que ya se sabe en general porque se generó un vacío, se generó un agujero, un punto de stop digamos donde no se sabe para dónde ir entonces ir a hablar con alguien que no te diga qué hacer sino que te enseñe a pensar la situación y sobre todo el psicoanálisis es un tratamiento de palabras de curarse con palabras, o sea buscar la palabra justa para esa crisis En la facultad de medicina tuvo lugar el seminario taller organizado por el centro de estudiantes de esa carrera El presidente del centro y otros miembros del mismo explicaron que estos talleres ayudan a los futuros médicos a saber interpretar ese método de diagnóstico tan importante que refleja todas las dolencias del corazón Nosotros desde que estamos formando parte de lo que es el centro de estudiantes nos estamos enfocando en la formación de los alumnos Nosotros estamos con todas las enseñanzas que los doctores nos están brindando en aula pero un apoyo que nosotros estamos brindando además para justamente poder ampliar los conocimientos de los alumnos realizando charlas de distintos temas enfocados a lo que a nosotros nos pueda servir el día de mañana como profesionales, como futuros médicos y el tema que nosotros estamos eligiendo ahora es electrocardiograma un tema muy utilizado desde la residencia y que nos va a tocar en cualquier momento poder leer y ya desde ahora poder justamente formarnos e ir manejando cuando en el día de la residencia podamos defendernos correctamente Como estudiantes y como médicos todos los días vamos a estar viendo lo que es el electrocardiograma y si o si tenemos que saber como se ven las alteraciones de ciertas patologías cuando su paciente tiene un infarto todo eso se traduce en el electrocardiograma por eso nosotros como centro de estudiantes vimos la necesidad de formar a los alumnos hablamos con los directivos de la carrera y que nos apoyaron para que hagamos todos estos talleres que son principalmente para beneficio del estudiantado En las primeras clases estuvimos dando las generalidades como se lee un electro normal después estuvimos viendo las arritmias con frecuencia baja arritmias con frecuencia alta y hoy vamos a ver un conjunto de enfermedades que normalmente son bastante frecuentes para el médico y que tienen una traducción en el electrocardiograma que el médico y el estudiante deben conocer y el agradecimiento por la confianza tanto de las personas que están al frente de la facultad como de los estudiantes que pusieron su confianza en mi persona en venir a escuchar esta charla Para Carmen González Cano, Janine Zucolillo, Miriam Moreno y otros bailarines y bailarinas que forman parte del cuerpo de ballet de la Universidad del Norte quizá estos 15 años que han transcurrido desde su incorporación al cuerpo de ballet han pasado tan rápido que ni siquiera lo pueden creer Muchas cosas cambiaron tal vez en la infraestructura, en ciertas técnicas pero lo que permanece inalterable son los sueños esos sueños de ser cada vez mejores Los compañeros y compañeras fueron cambiando hay nuevos bailarines, nuevas bailarinas pero esa entrega y la dedicación con el alma sigue intacta como aquella vez en la que hicieron su primera presentación para lograr formar parte de este cuerpo de ballet Universidad del Norte 25 años de calidad, ciencia y cultura y la que se aplicaban Creo que se inicia una nueva etapa en Paraguay con respecto a poder concretizar en esta tierra lo que generalmente aquellos que tenemos la oportunidad, tanto Cecilia, yo y algunos otros bailarines que están en la compañía. Tenemos la oportunidad de visitar compañías de alto nivel en el mundo entero, de poder decir acá también podemos hacer las cosas bien. Don Quijote para mí es un ballet grandioso. La versión de Nureyev es una versión bastante antigua, pero muy rica, para mí es muy rica y tenía algo especial que tenemos nosotros. Yo creo que siempre a la hora de elegir algo es importante ver con qué elementos uno cuenta. Y yo creo que en cuanto a los bailarines y a todo lo que teníamos, lo ideal era hacer esa versión. Cuando terminé de hacer todo y vi el conjunto, me di cuenta que en realidad como lo nuestro de una suite no es la obra completa, lo que se rescata siempre es lo más fuerte, lo más brillante, lo más virtuoso, si se puede llamar así. Y quedaba como todo junto, o sea, es una hora de darse a full y Manuel Pérez realmente es un bailarín completo en el sentido de que hay buenos bailarines y hay buenos parteners, o sea, los que manejan a las bailarinas. Y para mí él tiene los dos aspectos. Yo me siento muy segura bailando con él. Comienzo los estudios en Cuba, Camagüey, a los nueve años de edad. Luego entro a la compañía del ballet de Camagüey, donde me incorporo como bailarín cuerpo de baile. Ahí hago dos años y me evalúo como bailarín primer solista. Y luego, dos años más tarde, vengo acá a Asunción por una invitación. Me enteré mediante las publicaciones que se hicieron en el diario. Me interesé en el mismo y participé, aunque no pensaba que iba a pasar, pero pude lograr. No, nunca me imaginé poder ingresar a un ballet teniendo esta edad. Es una oportunidad enorme. Me hace sentir súper bien porque uno, qué sé yo, busca en dónde puede demostrar el talento que tiene y a veces no hay muchos sitios o los ballets están todos repletos, llenos. Por el momento eso es lo único que quiero hacer. Acá hay muchísima gente que quiere trabajar de verdad, o sea, que tiene muchas expectativas y que creo que vamos a llegar lejos. Tratar de ser un gran bailarín y representar lo mejor que pueda al Paraguay. Que a lo mejor podamos salir al extranjero y hacer varias presentaciones. Trabajar con profesionales es magnífico. Todos los días tienes que estar ahí, hacer clases, ensayar y repetir y otra vez las puntas, los pies. Uno piensa que es fácil, hago un poco de movimiento, un caractercito y ya. No, pero es difícil. Pies, puntas, ampollas y al concentrarte de repente estás seria y tienes que reír aunque tengas 20.000 ampollas. Tenemos muchas ganas de seguir progresando y de sacar a León y Norte adelante, digamos. Es un gran emprendimiento y para mí significa mucho porque voy a adquirir mucha experiencia. Le conocí a Cecilia Segovia allá en Francia y ella me propuso de venir para probar. Tienes que ser una cosa muy española, muy expresiva. Hago del pueblo, bailo una seguidilla y después en el tercer acto participo de la boda de Kitri como la corta. Yo bailo el fandango, que es una danza de carácter y es una danza del tercer acto. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí esta oportunidad es súper importante porque me hace tomar más experiencia. Mi mayor deseo para cualquier bailarina, creo yo, es terminar su carrera feliz, satisfecha. De haber bailado todo lo que uno haya querido, ¿verdad? Es algo nuevo porque nunca así participé en una obra. Estoy interpretando al pueblo de Gitana y de Dama de la Corte. El ballet es, no sé, tenés que priorizar todos tus esfuerzos, todo, todo en ello para conseguir lo que querés. O sea, llegar a ser primera bailarina. O sea, llegar a ser primera bailarina. Es una gran oportunidad, no es buena. Buena es poco para decir porque siempre son metas que se debe dar al bailarín. Tener mucho trabajo y es la única forma de superarse. Con el apoyo de mis padres siempre me incentivaron a seguir lo que a mí me gusta. Llegar a ser una gran bailarina como Cecilia Segovia y enseñar. Seguir bailando, progresar, si puede ser llegar a ser solista. Bailar bien porque es lo que más cuesta, ¿verdad? Y es con lo que cada noche uno empieza a soñar, con las correcciones, con esto, con lo otro, ¿verdad? Creo que están las condiciones dadas, pasando por la estructura de toda la universidad, desde la dirección general de la universidad, desde la dirección del ballet, desde los componentes, desde el talento que existe entre los bailarines, desde el talento que existe en la gente de producción, todo el equipo que está dispuesto a poner realmente lo que hay que poner para hacerlo bien. Entonces creo que realmente es una oportunidad magnífica de superar aquello que se dice en Paraguay muchas veces, acá no se puede, que lo he escuchado durante tantos años y yo creo que sí se puede. Mi sueño es que llegue a más gente, que sea como más popular el baile acá en Paraguay, ya que hay tanta gente que en realidad está metida en eso. Gracias por ver el video. Iniciamos este bloque con nuestro invitado especial, quien es un joven talentoso, nada más y nada menos que el director de la orquesta, el maestro Fabián Vive. ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Todo bien. Gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes. Maestro, sabemos que estamos celebrando 16 años de vida de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte y queremos que nos hable un poco acerca de ese proceso. Sabemos que usted ya tiene 14 años, si bien tengo entendido, formando parte de la compañía, entonces queremos escuchar un poco su experiencia. Bastante tiempo ya que estoy en la Universidad del Norte, creciendo también a través de eso, no solamente personalmente, sino con la compañía. Y bueno, iniciamos, la vez que entré, iniciamos con una orquesta pequeña, éramos una orquesta de cámara, básicamente era todo cuerdas, violines primero, segundo, violas, cello y bajo. Un grupo muy reducido, pero en ese entonces era una de las mejores orquestas de cuerda que existía en el país. Conforme con lo que llevó el tiempo y con los ideales de la Universidad del Norte, fuimos creciendo. Hicimos representaciones de obras un poquito más grandes, clásicas, después ya en el plano de la ópera y ballet, y eso llevó a que la Universidad haga un gran esfuerzo en ese momento y contraté músicos de talla mayor, o sea, internacionales. Tuvimos argentinos, brasileros, chilenos, colombianos, también españoles. Bastante gente que conformaba en ese entonces la orquesta. Y hoy en día ya somos una de las mejores orquestas, particularmente no porque soy el director, pero sí, realmente es la mejor orquesta y con mayor utilidad en el tema de, a la hora de acompañar cantantes, a la hora de acompañar ballet, así que el crecimiento fue enorme, no solamente personalmente, musicalmente, sino también estructuralmente. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que la música iba a ser tu vida entera, que iba a ser tu profesión? Empecé desde muy chico, desde los seis años. Uno siempre cuando está en familia, tengo hermanos mayores que ya se dedican a la música, entonces, por ende, el hermano menor tenía que también seguir los pasos. Luego de unos años me di cuenta que lo llevaba adentro y gracias al apoyo de mis padres que me inculcaron el tema de seguir algo y no dejarlo en el camino, hoy estoy trabajando de eso. En ese momento era difícil pensar que uno pueda trabajar de la música, además de la música clásica, era difícil pensar que uno como músico iba a decirse o llamarse profesional. Hoy en día, sin embargo, hay una gran cantidad de gente que puede tomar la decisión, bueno, voy a seguir música y puedo ser profesional. Entonces, a partir de los 10, 12 años, cuando ya integré orquiestas juveniles, es donde me di cuenta que, bueno, este es mi camino y bueno, antes de ahí hasta entonces no largo y espero no lograrlo. ¿Qué recordás de tu llegada a Uninorte hace 14 años? ¿Cuál fue tu primer papel también en Uninorte? Desde que llegué, estructuralmente lo que fue el crecimiento de la Uninorte fue lo que más me sorprendió. También la oportunidad que daba una empresa privada en ese entonces era como que uno decía, esto va a seguir, no va a seguir, es solamente un año, porque apoyar a la cultura no es fácil, es una plata que no retorna fácilmente. También en un país en donde la cultura no es tomada muy en cuenta y como recién decía, como profesión, entonces uno decía, bueno, apostemos a esto. Y el crecimiento hasta ahora, estructuralmente, es lo que más me sorprendió. Y llegué, como diríamos nosotros, en la orquesta, músico de fila. Quiere decir que yo era primer violinista, entré como primer violinista, pero dentro de una fila de cinco integrantes. Con el tiempo fui, fui progresando y bueno, hoy en día ya saben en dónde estoy, en el lugar que estoy y bueno, disfrutando ya de eso. ¿Qué nos puedes contar de tu función específica? ¿Qué es ser director de una orquesta tan importante de Paraguay? La función director musical, en este caso, soy el director de la orquesta sinfónica. Eso quiere decir que básicamente para que entienda al público, es como que ellos son mis instrumentos. Entonces yo voy diciéndole qué tiene que sonar más, qué tiene que sonar menos, cuál sobresale, cuándo sobresale. Esa es la función, hablando a grandes rasgos de un director. La orquesta sería el instrumento. Como un violinista, su instrumento es el violín, para el director toda la orquesta es su instrumento. Siempre se le suele comparar y los grandes directores más conocidos en el mundo son pianistas. El piano es uno de los instrumentos más completos, ya que no solamente puede realizar música melódica, sino también acompañamiento. Entonces, más o menos por ese lado, siempre grandes directores fueron pianistas. En este caso, como violinista, me tocó una difícil tarea de llevar a cabo como la dirección, pero es muy grato y la experiencia que uno adquiere dentro de la orquesta es muy grande. Entonces, el director tiene que ser el ejemplo para la instrumentista, pero también esa confianza que hay entre el instrumentista y el director debería ser muy grande como para que esto después llegue al público. Así que la función de director no solamente es mover el palito como muchos creen, sino directamente es decirle, bueno, vos sonas más, vos menos. Y bueno, es un poco jugar al DJ. En donde bajamos, subimos, que quiera que sonamos, pero un poquito más complejo, vamos a decirlo. Maestro, sabemos que una de las características de la orquesta sinfónica de UniNorte es que trabajan también con música en vivo en cuanto a las presentaciones de ballet, por ejemplo. Entonces, hablando un poco del grado de dificultad que hay en ese ámbito, ¿cuál sería? El de tocar en vivo para un ballet, por ejemplo. Justamente coincide con lo que es la próxima apuesta de la Universidad del Norte que va a presentar. Y el ballet es algo mucho más complejo. El hecho de que la orquesta esté presente marcando el ritmo a los bailarines es un poco una responsabilidad enorme porque debe haber comunicación, no solamente director orquesta, sino director solistas, director bailarines. Entonces, es un trabajo muy tedioso, vamos a decir, en cuanto al tiempo de trabajo, porque debe ser sincronizado. Siempre digo, voy a hablar directamente con palabras mundanas, por así decirlo. Cuando cae el piecito de la bailarina, tiene que caer la música también. Entonces, eso es un poco reflejando lo que el director debe hacer y asumir en ese momento. La música en vivo siempre tiene sus beneficios y sus contras. Los beneficios es que el público, el espectador se llena, siente toda la gama de sonidos, la fuerza que conlleva al espectáculo. Y también, lo más difícil para bailarín es que el director se vuelva loco, haga un tiempo que no tenga que hacer y lo pueda bailar. Entonces, es una sincronización entre todos. Por eso lo que hace la Universidad del Norte es difícil que lo iguale otra entidad, ya sea nacional o pública, por el hecho de que ya llevamos 16 años, como bien lo dijiste, Ernesto. Entonces, la experiencia hace también eso, que uno se sienta cómodo y como que ya lo disfrute. Sabemos que hace poco estrenaste una obra y queremos saber un poco acerca de esa obra. El viernes 23 de septiembre tuvimos el concierto nuestro, por así decirlo, de los 16 años de la orquesta, cumplimos 16 años. Y qué mejor ocasión que estrenar una obra para un director y, en este caso, para un compositor. Entonces, la ayuda que nos da la Universidad del Norte, la confianza que tiene el doctor Marcos hacia mi persona en ese ámbito, me dio a que yo le pida, ya que estamos los 16 años, puedo estrenar algo. Entonces, tuve la posibilidad de estrenar una obra de nombre Romé y Julieta, una obra muy conocida teatralmente, ya que también este año se celebra los 400 años de inmortalidad de William Shakespeare. Entonces, en alusión a eso, yo hace unos años estoy viniendo componiendo una obra sobre eso y ojalá en un futuro muy cercano pueda estrenar una obra de ballet, por eso lo titulé final de Romé y Julieta, que estaba basado justamente en la última parte de esta obra teatral. Contento con la forma que pudimos ensayar, con la seriedad que tomamos y hoy en día hacer una obra para que un compositor estrene es muy difícil. Entonces, dirigirla es doblemente más difícil y contento por eso y ojalá que podamos seguir en este camino y que la universidad siempre siga apoyando a la cultura, no solamente el doctor, sino también el resto de la gente y bueno, eso va a ir creciendo y hace crecer a la cultura también dentro del país. Maestro, muchísimas gracias. ¿Le gustaría agregar alguna cosa más antes de irnos? Gracias por la invitación y gracias también por la difusión que hace la parte de lo que es prensa audiovisual de la Universidad del Norte, dar un enfoque hacia la parte cultural es muy amplio, recién lo dije y lo vuelvo a repetir, a una sociedad se lo critica o se lo atiende por la cultura, entonces lo que está haciendo la Universidad del Norte es enorme, ya queda para la historia, ya quedan todos los nombres para la historia y por sobre todo en nombre del doctor Juan Manuel Marcos, quien es que apuesta a esto y a nosotros y bueno, ojalá le podamos retribuir en un, por lo menos un 10% de lo que él ha hecho por el país. Entonces, contento de celebrar 16 años, vamos por más y esperamos que el público asista en lo que será la próxima apuesta, que es el don Quijote de la Mancha. Y bueno, nada más eso, agradecerle a ustedes y bueno, cuando quieran, siempre estaré acá hablando. Muchas gracias maestro, ustedes no se muevan, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Durante el transcurso del Festival del Lago Upacaraí se realizó un homenaje al compositor Carlos Noguera. Hubo muchos grupos que se adhirieron al merecido tributo al compositor estrella del nuevo cancionero que conjuntamente con su coautor Juan Manuel Marcos han creado canciones inolvidables, canciones para luchar por la libertad y canciones para amar. Estamos ya preparados para el gran homenaje a nuestro compañero Carlos Noguera, y gracias a ustedes por venir, de hecho que ONI Norte también va a estar presente acompañando algunos temas de Juan Manuel Marcos, del doctor Juan Manuel Marcos, con música de Carlos Noguera. Y bueno, estamos contentos porque es un justo homenaje que se le hace a un compositor que tiene muchos méritos, que fue y sigue siendo uno de los puntales de la nueva canción paraguaya, que surgió más o menos ya por el 70, ¿verdad? Entonces, muy contentos por eso y contentos también porque la ONI Norte va a estar presente, o sea, el coautor más importante de Carlos Noguera, que es Juan Manuel Marcos, también va a estar presente con un apoyo de músicos de la orquesta de la ONI Norte. De todos los que fuimos, vencedores tan grandes, de lo que era por la guerra. Y escucha a los hermanos, ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos. Comenzamos nuestro homenaje. Parte de Bucal 2 al homenajeado a Carlitos Noguera, que le cantamos una de sus mejores obras, a la residenta de Juan Manuel Marcos y Carlos Noguera, que acabamos de cantar. Carlitos, felicidades, hermano. Más que agradecido a estos homenaje por toda tu lucha. En un viaje de la periodista Janine Warner, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país, la sede de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte fue una de las instituciones privilegiadas en contar con su presencia. Ella es consultora y expositora en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo estoy aquí para ayudar a la gente a pensar más allá que el periodismo tradicional. No para perder la esencia del periodismo, que sigue muy importante, sino para pensar de una manera más creativa en las posibilidades de compartir información con animación, con video, con infográficos, con bases de datos y todas esas otras maneras que estamos usando hoy en día. Pues la verdad, yo uso todos. Y lo que más me anima de Internet y tecnología en general es el hecho de que puedo aplicar lo que más corresponde a la historia. Entonces, algunas cosas son mejor cuentos en video, otros mejor en texto, otros mejor cuando estamos usando las redes sociales. Hay una gran variedad de opciones y eso, la verdad, es una de las cosas que me fascina. Esto y el hecho de que puedo leer periódicos, revistas y todo, de todo el mundo desde donde estoy. Hay un libro excelente en español, hecho por el equipo de Ojo Público, que se llama La Navaja Suiza del Reportero. Busca La Navaja Suiza del Reportero y encuentran un libro en PDF, en español, recién escrito sobre periodismo de investigación usando tecnología y datos, hecho por periodistas que participaron en el equipo, que trabajaban en los Panama Papers y han hecho muchos otros muy innovadores ejemplos de periodismo digital que están ganando premios. Ese libro es gratuito. Búscalo. Más que todo, quiero decirles que ha sido un gusto venir aquí a Paraguay. Conozco todo lo demás de América Latina, menos Uruguay. Voy a otro año allá. Ustedes ganaron. Pero lo que más quiero decir a ustedes es que veo muchas posibilidades aquí. Y aunque pueden imaginar que como la banda ancha no es tan buena aquí todavía y están un poco atrasados en el Internet, que están atrás. Pero yo lo veo de frente. Yo creo que ustedes tienen una gran oportunidad de aprender de los errores de nosotros en Estados Unidos, de los de Europa y Asia, que hemos estado usando tecnología avanzada un poco más tiempo, pero no mucho. Pero pueden aprender de lo que hemos hecho bien y mal para inventar lo que más funciona aquí en Paraguay con toda esa información. Les deseo toda la buena suerte con eso. Veo muchas posibilidades aquí. Llegamos a la parte final de esta edición. Y nosotras nos vamos a ir con un material sumamente especial. El concierto ofrecido por la Orquesta de Uninorte en adhesión al Tercer Simposio Internacional de Ingeniería y también en conmemoración a los 16 años de vida de la Orquesta Sinfónica de Uninorte. Este evento estuvo bajo la dirección artística del maestro Fabián Vive. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o YouTube o escribirnos a info.uninorte.edu.py o bien visitar nuestra página web www.uninorte.edu.py Nuestro agradecimiento a la tienda que nos viste, fashionísimas, que está ubicada sobre la avenida España, casi San Martín. De nuestra parte es todo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí por PTV. ¡Hasta entonces! La Orquesta de Uninorte se inició en octubre del 2001 gracias a un visionario proyecto del profesor Dr. Juan Manuel Marcos, rector de la Universidad del Norte. Los integrantes de la orquesta fueron seleccionados a través de un concurso donde numerosos candidatos fueron examinados por un prestigioso jurado de músicos internacionales. Fueron seleccionados 14 músicos nacionales y del exterior. En diciembre del 2001, la Orquesta de Uninorte ofreció su primer concierto en el Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay, ante un inmenso y expectante público. La orquesta debutó con las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y estuvo presente el gran violinista argentino Alejandro Drago, quien actuó como solista. Y de acuerdo al repertorio, son contratados más instrumentistas. La Quinta Sinfonía de Mahler y la ópera Aida han demostrado el carácter monumental de la Orquesta de Uninorte. La Orquesta de Uninorte ha realizado giras nacionales e internacionales. A finales del 2004 viajó a Buenos Aires. También se presentó en Chiquitos, Bolivia, en el prestigioso Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista de las Misiones. En el Festival de Chiquitos, la Orquesta de la Universidad del Norte compartió el escenario con 43 orquestas de 20 países. Fue la primera vez que una sinfónica paraguaya era seleccionada para participar en el afamado Festival de Chiquitos. En el 2005 recorrió cinco ciudades del interior, entre ellas Villarrica, Encarnación y Concepción. Según el maestro Diego Sánchez Hasse, Premio Nacional de Música, la variedad de repertorios que realiza hace de la Orquesta de Uninorte una de las más versátiles, entre otras orquestas prestigiosas de Sudamérica. Los integrantes de la orquesta practican en el Auditorio de Lamba-E, cuya capacidad es para 100 músicos, la sala con más perfecta acústica del país y todas las comodidades técnicas. Los críticos de los principales diarios del país han considerado, de manera reiterada y unánime, a la Orquesta de la Universidad del Norte como la mejor sinfónica de la región. En agosto del 2006, la Orquesta de Uninorte llevó a cabo con mucho éxito su Gran Concierto 2006. Este espectáculo contó con la presencia del primer violín de América, Alejandro Drago, y del reconocido trompetista Rodolfo Rosón, solista de la Orquesta del Teatro Colón. Monumentales conciertos de Tchaikovsky, Brahms y Debussy fueron interpretados magistralmente por los integrantes de la Orquesta de Uninorte. La Orquesta de Uninorte Otra de las grandes presentaciones de la Orquesta de la Universidad del Norte en el 2006 fue el concierto Quinto Aniversario. La gran cantidad de público que asistió al concierto disfrutó de las obras monumentales de Mozart, Beethoven y Ravel. En cada presentación, el excelente repertorio y la calidad interpretativa de la Orquesta de la Universidad despertaron la ovación de los presentes. La obra del genio de la música barroca, Jorge Federico Händel, fue apreciada por los amantes de ese estilo de música sacra. Pudo apreciarse la música para los reales Fuegos de Artificio, un concierto para dos orquestas, lo cual despertó la gran admiración de más de mil espectadores, quienes aplaudieron la belleza de la música y la calidad de la orquesta. A los momentos de gran brillo artístico, se sumó un colorido despliegue de fuegos artificiales que llenaron la noche de esplendor, poniendo el broche de oro al gran Festival de Música Barroca 2007. El Gran Concierto 2007 marcó un hito en la historia cultural de nuestro país. Por primera vez en Paraguay, se interpretó a Sia Bló Zaratustra, del compositor alemán Richard Strauss. Así habló Zaratustra, es un poema sinfónico dividido en nueve episodios, basado en la obra del filósofo Friedrich Nietzsche. Sia Bló Zaratustra, Como broche de oro, el Gran Concierto 2007 se cerró con el Concierto para Piano y Orquesta Número 2, en Do Menor, Op. 18, del compositor ruso Sergei Rachmaninov. Este concierto para piano y orquesta fue estrenado en 1901 y tuvo un inmenso éxito de crítica y público. Esta obra es una de las más representativas de uno de los mayores artistas de la historia de la música. La Orquesta de la Universidad del Norden, Uninorte puso en escena a más de 100 artistas nacionales e internacionales. Estuvo como invitado especial el concertista de piano de reconocimiento internacional Marcelo Ayub. Además de todas estas actuaciones, es preciso mencionar que esta orquesta acompañó a la ópera y al ballet de Uninorte en todas sus presentaciones. Mira, yo ya soy uno de los viejitos, a pesar que soy joven, soy uno de los viejitos. Hace 14 años que estoy en la orquesta y es enorme como evolución, no solamente la orquesta, sino la música en Paraguay. Y eso es gracias a la Universidad del Norte, gracias al aporte cultural que dio el doctor en todos los ámbitos. Entonces, hoy nos da la posibilidad de tener mucha, mucha música en este fin de semana, en donde hay mucha parte cultural. Y eso es gracias al doctor y a la Universidad del Norte. Entonces, feliz de participar en toda esta evolución enorme. Desde que éramos un pequeño grupo de cámara, hoy somos una gran sinfónica, haciendo obras enormes. Entonces, un gusto y un placer hoy estar en el lugar de dirección. ¡Gracias! 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 Siempre trato de seleccionar algunas músicas que sean lo mejor posible para el que el público se deleite. Así que siempre digo que uno con la música tiene que viajar hacia el momento en donde fue escrito o para lo que fue escrito. Entonces, compenetrarnos con el público y que se forme una magia, una magia de película, como siempre suelo decir. Y bueno, esperamos que sigamos cumpliendo muchos más años. Hoy estamos a los 16, hoy somos adolescentes, 16 años, pero yo creo que con todo lo que la universidad aportó hoy somos una de las, si no la mejor orquesta, una de las mejores orquestas que tuvo el país en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!